Hoy hay una nueva información que ya yo la conocía, que publica el periódico El Nuevo Día y se trata de que según El Nuevo Día descubre, vuelvo y repito, ya yo lo conocía, que en el cuatrenio de Tomás Rivera Chat, presidente, y Jennifer González, presidente del Senado, y Jennifer González, presidenta de la Cámara. En ese cuatrenio se llevó a cabo una investigación por el Senado en una comisión presidida por Larry Seilhammer, que es ingeniero, y luego de cuatro años no llegaron a ninguna conclusión. Dice esta nota de David Cordero Mercado, luego de la acelerada inauguración del puente atirantado y las derrotas de Aníbal Acevedo Vila en las elecciones del 2008, el Senado, el próximo cuatrenio, aprobó una resolución para que las comisiones de urbanismo, infraestructura y de la montaña realizaran un estudio abarcador sobre el proceso de permisología y financiamiento, planificación, diseño y construcción de la estructura. Pero en los cuatro años que estuvo activa la medida, a pesar de que se señalaron deficiencias estructurales en el puente y la falta de seguridad para quienes lo transitaban, la pesquisa senatorial nunca se completó y no se adjudicaron responsabilidades ni se dieron soluciones. Bueno, yo voy a compartir con ustedes el lenguaje de los dos informes que radicó Larry Seilhammer sobre esta investigación y las conclusiones a las que llegó. Repito, esto comienza, mire, aquí está el primer informe. Es un primer informe del 19, 17 de noviembre. Recordarán que los primeros señalamientos que se han hecho donde se identificó que había aparentemente vicios de construcción fue en noviembre del 2009. Mientras yo fui gobernador, no hubo ningún indicio de vicios de construcción. Ahorita vamos a hablar de eso. Ese primer informe del 17 de noviembre del 2009, que Larry Seilhammer le llama primer informe conjunto parcial. Miren lo que concluye. Concluye. Repito, la fecha es importante. 17 de noviembre del 2009. Evaluada toda la información recopilada y durante durante la inspección ocular, las comisiones de urbanismo e infraestructura y de la montaña del Senado entienden que existen varias deficiencias que requieren nuestra atención en la etapa de desarrollo en que se encuentra el puente atirantado. Con la debida supervisión podemos corregir las mismas, garantizando a los ciudadanos que diariamente transitan por el mismo su seguridad. Esto no está en la nota del nuevo día. Pero en el noviembre del 2009, Larry Seilhammer concluye que las fallas que habían se podían corregir. Pasaron cuatro años y en diciembre del 2012, luego que pierden las elecciones, Larry Seilhammer rinde este informe. Ahí lo ven. 19 de noviembre del 2012 le llama informe final. ¿Y qué dice en el informe final? Y esto para mí es importantísimo. Hallazgo. Para el estudio de esta medida, la Comisión de Urbanismo, bla, 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 dio vistas públicas. En aquella ocasión comparecieron el honorable alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, la ingeniero María Ayala, que es hoy la directora de construcción de la Autoridad Carretera. La ingeniero Gisela Girao, en representación del Departamento de Obras Públicas. El ingeniero Alvin Velázquez, en representación de AFI. El señor Willy Luis Bisaldón, ayudante del alcalde de Tua Baja y otras personas más. Entonces dice, en aquella ocasión, se refiere al 2009. En aquella ocasión se le requirió al Departamento de Obras Públicas que proveyera a la Comisión de Urbanismo e Infraestructura los siguientes documentos de información. En el 2009, copia del listado de deficiencias señaladas por los inspectores, certificación de los pagos realizados en el proyecto, copia del contrato de consultoría con el diseñador, copia de cualquier querella presentada ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas con relación al puente, comparación de la investigación original, de la inversión original proyectada y la inversión al presente, incluyendo una explicación de las fluctuaciones entre ambos. Punch list de deficiencias al momento de aceptar el proyecto. Todo eso se lo pide Larissa Hammer, el senador de Tomás Rivera Chat, al Departamento de Obras Públicas de Luis Fortuño. Así las cosas y ante el incumplimiento del Departamento de Obras Públicas de proveer la información solicitada, la comisión que suscribe está imposibilitada de atender un informe final con las debidas recomendaciones. Tal y como expresáramos anteriormente, se hicieron varios requerimientos de información al DTOP, sin embargo, ninguno de los mismos tuvo efecto. O sea, en el 2009, cuando hay la primera evidencia de posibles vicios de construcción, la comisión de Larissa Hammer en el Senado presidido de Tomás Rivera Chat, le exigieron al Departamento de Obras Públicas de Luis Fortuño que le trajera documentos para ver qué pasó y no produjeron nada. Ahora, háganse ustedes la pregunta, si el Departamento de Obras Públicas y la Autoridad de Carretera de Luis Fortuño hubiera tenido alguna información de actuaciones indebidas en el gobierno de Aníbal Acevedo Vila, de este servidor, en la Autoridad de Carreteras en Obras Públicas, ¿ustedes no creen que se lo hubieran entregado inmediatamente a Larissa Hammer y a Tomás Rivera Chat? Además, ¿por qué desde el 2009, que esa es la pregunta, no hicieron nada a la Autoridad de Carretera con las piedras construction? Pero esto no queda ahí, y esto que voy a compartir con ustedes, no lo tiene el periódico El Nuevo Día. Una de las personas más vociferantes con este tema ha sido el ex representante Rafael Rivera Ortega, mejor conocido políticamente como Jun Rivera. Pues mire, Jun Rivera también presentó una medida para investigar el puente en el 2009, ahí la ven, RC-146, presentada el 16 de enero del 2009, pero cuando uno mira el informe de el sistema de seguimiento de la Cámara, mire lo que dice, fue aprobada en la Cámara la resolución para investigar el 16 de febrero. La recibe la comisión el 16 de febrero. Hacen una vista ocular el 27 de febrero. Hacen otra vista ocular el 12 de octubre del 2009. Y adivinen qué. Se fue el cuatrenio y Jun Rivera no rindió ningún informe. El que está por ahí por la prensa y va jugando pelota dura. Presentó una investigación en el 2009, en el momento que si algo había ocurrido en el 2008, era el momento de identificarlo. Pero más importante aún, que si había problemas de vicio de construcción, era el momento de que el gobierno de Luis Fortunio le exigiera las piedras construcción. No hicieron nada y la pregunta que hay que hacerse, y yo he contestado las preguntas en cuanto a lo que sucedió en el 2008, y ahora voy a compartir con otros, con ustedes otra información. Es por qué el gobierno de Luis Fortunio no hizo nada y por qué el Senado de Tomás Rivera Chat y la Cámara de Representantes de Jennifer González también se callaron la boca. El viernes pasado, y lo expliqué aquí, el Nuevo Día sacó una historia que parecía más el alegato de defensa de las piedras construcción. Y en esa historia, el Nuevo Día alegó que había una carta en la cual firmada por el director ejecutivo de la Autoridad de Carretera, el ingeniero Luis Trinidad, en octubre del 2008, que relevaba de responsabilidad a las piedras construcción. En la entrevista que me hizo a mí el periodista David Cordero, él me dice a mí, y la entrevista está grabada, que las piedras construcción trajo esa carta como evidencia de que ellos alertaron que algo andaba a mail y que lo habían liberado. En la conversación que tuve con David Cordero, le dije, David, eso no es una carta de relevo. El segundo párrafo dice claramente que la Autoridad de Carretera puede reclamarles lo que sea. Esa es más una carta de relevo por un accidente de tránsito. La nota del Nuevo Día, aunque publica la carta, no analiza el segundo párrafo. Lo dije el viernes pasado, lo vuelvo y lo repito. Yo invito a la gerencia del periódico del Nuevo Día que ponga íntegramente la conversación, la entrevista que me hizo David Cordero, porque fue grabada. Él me dijo que la iba a grabar porque la iban a usar en la web. No la he visto en la web. Y en esa entrevista, el periodista del Nuevo Día, David Cordero, me admite que es cierto que esa carta no es un relevo de responsabilidad por vicios de construcción. Pero lo han repetido y lo han repetido en todos lados. El lunes de esta semana, Julio Rivera Zaniel, pegado en la mañana, entrevistó a Pepe Izquierdo, secretario de Obras Públicas, cuando comenzó el proyecto. Y Julio Rivera Zaniel, cuando hace la introducción a Pepe Izquierdo, repítelo de relevo. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el ingeniero Pepe Izquierdo, a quien el Nuevo Día usó como perito para que le ayudara a interpretar los documentos que entregó el Departamento de Obras Públicas, pero el Nuevo Día no lo llamó para que le explicara o para que, de alguna forma, interpretara la defensa de las piedras de construcción. Miren lo que dijo Pepe Izquierdo sobre la carta de, alegadamente, relevo de responsabilidad. Sí, muy rápido. Quería hacer un comentario por la introducción que dijiste de relevo. La famosa carta de relevo no es de relevo, es relevo de responsabilidad si había un accidente de alguien durante el uso. Porque la carta, el segundo párrafo que nadie lee en las noticias, es que dice que no se releva de ninguna responsabilidad contractual del contratista. Eso es lo que dice esa misma carta en el segundo párrafo. Vale, o sea, que esa lectura que da la gente de las piedras de construcción de que se les relevó de responsabilidad tratando de plantear que fue un relevo sobre el proyecto y cómo se desarrolla el proyecto, eso no es correcto. Eso no es correcto, eso es un relevo que se da, sí. Porque si tú usas la facilidad antes de tiempo, pues todavía el contratista tiene maquinaria, tiene cosas, quizás no están puestas todas las velas, lo que sea, que si alguien tiene un accidente, el contratista no es responsable de ese accidente, por eso es que habla de relevo a tercero. Pero el segundo párrafo de esa carta misma que publicó el Nuevo Día, dice que no se le releva de ninguna responsabilidad contractual, ni de seguro, ni nada. Vale, así que otra vez ese relevo de responsabilidad del que habla la gente de las piedras de construcción, hablaba de un relevo de responsabilidad durante la construcción del puente. Sí, a terceros. A terceros. Como la autoridad procede a usar el puente sin ellos haber cerrado su contrato, pues entonces los relevan de responsabilidad a terceros. Vale, dicho eso. Pero no de las responsabilidades del contrato. Ok, si las piedras de construcción le dio al Nuevo Día esa carta como la evidencia de que ellos no eran responsables de nada y que ellos no habían hecho nada malo y esa carta, lo que hizo las piedras de construcción fue engañar al Nuevo Día, que curiosamente el Nuevo Día no acaba de reconocerlo. O sea, las piedras de construcción los cogió de tonto. Porque todo el mundo que ha visto esa carta sabe que eso no es un reloj. Es más, a la unidad investigativa del Nuevo Día averigüen en Puerto Rico. Es ilegal. Nadie puede. El gobierno no puede renunciar a hacerle los reclamos por vicios de construcción a un constructor. Así que toda la teoría de las piedras de construcción de que los obligaron a abrir el puente antes de tiempo para mí queda destruida cuando sabemos que la pieza de evidencia principal que ellos presentan, que es la famosa carta, no dice lo que ellos le dijeron al periodista del Nuevo Día y que el Nuevo Día tristemente publicó y muchos otros han repetido. Sobre el tema de cuándo se inauguró y si hubo algún tipo de presión. También el lunes, el profesor Ángel Rosa, en su programa de WKQ, entrevistó, y entiendo que es la única entrevista que ha dado hasta ahora, al director ejecutivo de la autoridad de carretera, en ese momento el ingeniero Luis Trinidad. Es una entrevista larga, yo no la puedo pasar completa, donde Luis Trinidad entra en muchísimos detalles, también abunda sobre la carta. Dice que esa es la carta que se da siempre por si hay un accidente de tránsito para que los carros que chocaron no vayan a demandar al constructor. Tienen que demandar a la autoridad de carretera, se alegan, que es por culpa de algo que hubo en la carretera. Pero Ángel Rosa le pregunta específicamente si hubo algún tipo de presión de mi parte. Y básicamente Luis Trinidad dice, no es que no hubo, en esto que voy a pasar, la entrevista es más larga, él dice cómo había una compañía de extranjera de Estados Unidos, que era la que inspeccionaba y fue la que dijo que el puente estaba listo para abrirlo. Pero vamos a esta parte. Quiero ahora conocer sobre esta parte del relato. A usted, ¿cuándo el gobernador le dijo o le comunicó que quería inaugurar el puente antes de las elecciones? En ningún momento, en ningún momento, dado el hecho de que la comunicación entre Fortaleza y el Departamento de Transportación Hora Pública, eso son comunicaciones a nivel de la oficina del secretario. Ningún director ejecutivo... O sea que era con el secretario que hacían ese tipo de coordinación, no con la oficina suya. Eso es lo que me está diciendo. Si hubo una coordinación que debió existir entre la oficina de prensa de Fortaleza y la oficina de prensa del secretario, pues esa es la forma que se canadiza. Sí, pero cuando el momento en el que se convence al gobernador de que el proyecto está listo para que él vaya a inaugurarlo, eso no es una coordinación entre la oficina de prensa. Eso se da en una reunión con el gobernador o en alguna comunicación con el gobernador, ¿no? Que está en campaña, además. Pudo haber surgido de esa forma o pudo haber sido a través de las dos oficinas de prensa, ¿no? Que se hacen las coordinaciones para las innovaciones de los proyectos. Pero no se hace a través de la oficina del director ejecutivo porque el director ejecutivo no tiene oficina de prensa. Y la comunicación de un director ejecutivo con un gobernador se da pena a veces cuando participan de un proyecto, de una inauguración, de un site. Pero no hay el rapor de que se estén comunicando. Nunca se comunicó la fortaleza ni el gobernador con usted para conocer los pormenores del proyecto, para saber si le satisfacía a usted, etcétera. Perdón, no hay la primera parte de la pregunta. ¿Nunca se comunicó la fortaleza ni el gobernador directamente con usted como director ejecutivo para conocer los pormenores del proyecto, para saber si usted estaba satisfecho con el proyecto? ¿Qué le parece? ¿Ni siquiera para eso? No, no. Ese tipo de conversación no se da con el director ejecutivo. Ahí pueden ver, no solamente dice que no lo llamó nadie, en la entrevista con Ángel Rosa, que es muy larga, él dice, se abrió y se inauguró cuando la compañía que estaba inspeccionando nos dijo que estaba listo para inspeccionarse. Y dijo claramente, si hubo vicios de construcción, alguien actuó mal, que se investigue y que se examine. Inclusive en la entrevista dijo que la persona que estaba a cargo del proyecto es la misma persona que hoy, bajo el gobierno de Pedro Pierluise, dirige el área de construcción en la autoridad de carretera. Al profesor Ángel Rosa, mire, los gobernadores no hacen su calendario de actividades. Cómo funciona el gobierno es que las diferentes agencias le notifican a la fortaleza, nosotros estamos listos para inaugurar tal proyecto, ya sea de construcción, un anuncio de un proyecto social, y la fortaleza en calendario, pues decide si el gobernador va o no va. Y en este caso, eso fue lo que sucedió. Ahora, sobre el 2009, por donde empieza la historia de hoy y del Nuevo Día, el ingeniero Trinidad dice, luego que le aclara también a Ángel Rosa que la famosa carta que el Nuevo Día dio a conocer no es ningún relevo, dice, el momento para reclamar era el 2009. Ah, porque él dice en la entrevista, yo como director ejecutivo de la autoridad de carretera en el 2008 me estoy enterando de estos vicios de construcción. Ahora, en términos de lo del cartón y todo eso, pero él le dice a Ángel Rosa, el momento de reclamar era el 2009. Veamos esta parte. O sea que el gobierno podría haber reclamado el problema de los vicios sin ningún problema. Correcto. Y estuvieron desde el 2009 cuando se inspeccionó el proyecto por el ingeniero de la autoridad de carretera y ven que hay un problema en el puente, hay un vicio de construcción. Era el momento para comenzar a reclamar. Obviamente se le reclama al contratista y si el contratista no responde, pues se le reclama a la compañía fiadora. Para eso se le quise un terminal performance bond, el cual este proyecto lo tenía. Y debió haberse reclamado tanto al contratista como a la fiadora si hubiera sido necesario. Pero alguien no hizo el trabajo. Alguien no hizo el trabajo en el 2009 y ya sabemos que el senador Tomás Rivera Chávez dice que iba a investigar y el Departamento de Obras Públicas de Luis Fortuño le negó la información. Ya sabemos que el entonces representante Jun Rivera presentó una resolución de investigación. No hizo nada. Nunca rindió un informe y lo que tenemos que preguntarnos, sí, claro que hay que investigar por qué son los vicios de construcción y quién es responsable de los vicios de construcción. De eso yo no tengo la más mínima duda. Pero también hay que investigar por qué el gobierno de Luis Fortuño y luego todos los demás gobiernos no solamente no hicieron nada, le siguieron pagando a la autoridad, a las piedras construction. No exigieron el bond performance de una especie de seguro. Tú me tienes que dar un dinero y si no cumple, yo no te pago. Esas son las preguntas. Además de por qué son los vicios de construcción y quién es el responsable de los vicios de construcción, que hay que hacerse y contestar. Gracias.